¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignasoso7 y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's Out of Time. Seguimos nuestro viaje por la vuelta casete de Neon, ahora nos toca jugar el día 27 tras haber desbloqueado a Zanahoria Intensiva en el nivel anterior. ¡Vamos allá! ¡Preparados, listos y a plantar! ¡Bueno! Nuevo nivel de entrega especial, el sexto de este mundo. ¡Ja! Y de inmediato con Punk. Ok, vamos a colocar esta Zeta Esporada. Nos entregaron una peta cereza también, pero la vamos a guardar claramente. ¡Ajo! Hmm, ¿y dónde coloco al ajo? Por aquí, yo creo. Una humo Zeta, voy a colocarla detrás. Ya voy preparando la peta cereza para ese Zombie Punk. Porque no creo que la Zeta Esporada se la lleve. No, no creo. ¡Ah! Pero se me han entregado otra. ¡Bien! ¡Yo feliz! ¿Ustedes fuera también? Nutriente. Se aproximan a gran horda de Zombies. Esto está bastante agresivo, ¿eh? Con más Zombies Punks. A lo mejor y todo no debía haber malgastado las humo Zetas. Otra peta cereza. ¡Ah, bueno! ¿Qué tenemos aquí? ¡Zombie Radio Casetero! Bueno. Zombie Radio Casetero lleva un Radio Caset, por supuesto. Resistencia un poquito superior a la de un Zombie básico. Cuando llega a la sexta columna, levanta su radio y coloca su Power Ballad. Su propio tema musical, donde las plantas quedan inmovilizadas. Porque como que quedan encantadas con la música. Y, bueno, los Zombies avanzan en forma normal. Anula cualquier pista musical en la que exista en ese momento por unos 8 segundos, más o menos. Bien, ahí tenemos a la Zanahoria Intensiva en Acción. Como pueden ver, sin mayor ciencia, revive plantas. En particular, por ejemplo, las defensivas, ¿cierto? Vamos a ocupar un Nutriente aquí. Adiós. Y me preocupa mucho ese Zombie de Neón Caracubo. Muchísimo. Así que voy a empujarlo. Bien, pasamos de los 8 bits al Rap. Se aproxima una gran horda de Zombies. ¡Olea final! Esto es un desastre. Necesito una peta cereza. Ahí está. Otra más. ¿Por qué no? Aquí en el centro. ¡Uf! Con ese Zombie Break Dancer. ¡Uf! Más Power Ballad. Con los Zombies Radio Caseteros. La música se acumula. Acumula el efecto. Si hay más de un Zombie Radio Casetero que llega hasta dicha columna. Bueno, la zanahoria intensiva, por otro lado, puede revivir cualquier tipo de planta. Aunque, por supuesto, se recomienda que sean las defensivas su prioridad, ¿cierto? Voy a ocupar el Nutriente en una Zeta Esporada para que se deshaga de alguno de los Zombies. Bien. Eso me gustó. Y otra más. ¿Por qué no? Y eso es todo. Día 27 de la Vuelta Casete de Neón completado. Bastante rápida este nivel con las Zetas y mucho punk hasta la primera oleada, ¿cierto? Pero bien. Sexto nivel de entrega especial completado. Nivel especial de dos oleadas. Listo. Conocimos al Zombie Radio Casetero. Y vimos en acción a la zanahoria intensiva. Atrás de completar el día 27, obtenemos una nueva bolsa de monedas. Pobres ajos. Tienes un premio. Bolsa de monedas. Es mejor que una bolsa de zombiditos porque tiene monedas dentro. Muy bien. Vamos a dejar el video hasta aquí. Espero que lo hayan disfrutado. Y nos vemos. ¡Gracias! Gracias.